hola chicas miren lo que cocine el día de hoy este es un pollito con chile este bien sencillito pero está bien picoso lo único que hice que fue que cocí los chiles este que vienen siendo estos miren hay estos chiles chiquitos que los compro ya vienen asados ok usé estos chiles con tomate verde y este tomate verde y unos chiles verdes también y los puse a cocer con 233 jitomates y este los puse a coser y ya estaban cocidos los eche a la licuadora y le eche este chile así crudo así no es y sólo puse así con este un pedacito de cebolla y un pedacito de ajo y así es como hice la salsa y ya nomás eso esa salsa la hice ayer por este la parranda que teníamos que la salsa que usamos y este pero como me quedó bastantita dije la voy a usar para hacer un pollo con chile así que nomás hoy cocí las piernitas de pollo y este y le puse esa salsa y miren cómo quedó mi guiso de pollo y está bien bien picoso está riquísimo me hubiera gustado ver las edades grabado cuando lo estaba haciendo pero voy a volver a hacer y se los voy a se los voy a subir este el vídeo ok así que pues esto es lo que vamos a comer el día de hoy y este bueno sólo quería enseñarles lo que cocine el día de hoy ok bueno espero y les guste y hasta luego bye